Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de Kingdom Builder Este es un clásico juego que ha sido Spiel de Jair desde el año 2012 que llega a mis manos gracias a DeVir Americas Vamos a quitarle primero el plástico como siempre para evitar el reflejo para ver un poco más de detalle a ver si lo vemos mejor así Bueno, este juego ha sido originalmente lanzado por Queen Games el autor es Donald Baccarino, que es el mismo autor de Dominion es un clásico autor como comenté es Spiel de Jair desde el año 2012 A ver, vamos a ver aquí una información del juego aquí, estos son los el tablero que se tiene que desplegar, es un tablero modular que en verdad está compuesto por otros pequeños tableros y bueno, viene con bastante madera aquí adentro el juego tiene bastante estrategia hay que estar pensando como ir colocando tus 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 pequeñas casitas en los diferentes territorios bueno, aquí está más información, va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y con una duración de 45 minutos vamos a ver que contiene esta caja bastante, bastante pesada a rata madera y a ver, vamos a ver que tiene ah, que recuerdo lo nuevo y aquí está, a ver como vemos, estos son los tableros que estoy mostrando aquí a ver, aquí tenemos estos son los estos que se ponen sobre el tablero son las diferentes edificaciones que se ponen sobre el tablero y estos son los tableros que se son los tableros modulares que se utilizan para armar el tablero más grande aquí al reverso viene con el contador de puntos victoria que es lo que vas utilizando para llevar en el track como son varios tableros y no se utilizan todos todos tienen en el reverso para marcar la puntuación porque no todos los tableros se usan a la vez entonces el que no utilizas lo pones al revés para poder marcar la puntuación y aquí están los diferentes tipos de terreno que son varios, hay bosques, llanuras no sé, pasos, montañas sembríos flores hay por aquí el diseño está bonito, miren acá el detalle del castillo acá tenemos una especie de establo acá también se llega a apreciar bien los colores pero aquí se ve bien bonito a ver, vamos a ver que más tenemos bueno, todos los tableros tienen diferentes diseños obviamente ya voy a empezar a estrokelar ya para ir avanzando acá también acá hay una especie de cabaña, de posada no sé qué es eso bueno, hay una carreta ahí podría ser una especie de almacén de cabaña bueno, no sé los términos no lo he revisado y, ¿qué tenemos por aquí? a esto ya lo voy a poner a ver aquí, ¿qué más tenemos? lo mismo, más tableros creo que en lo que es cartón no hay más componentes que los tableros y estos hexágonos que se ponen encima acá hay como una torre, una atalaya acá está está en Genki y más tableros todos con el reverso para marcar la puntuación lo mismo por aquí acá hay más acá hay más hexágonos y más tableros y, igual acá hexágonos y tableros bueno, los tableros ya los vimos más simbología que hay que ver y, ¿qué más tenemos por aquí? y aquí están los manuales este manual es en catalán catalán prácticamente son siete, ocho ocho páginas por reglas y aquí está en portugués vienen en ambas direcciones para que le den la vuelta nada más pero son ocho caras para explicar las reglas y se ven bueno arte, ilustración toda la simbología aquí están las bueno, vamos a hablar en español para que entendamos nuestros términos bueno, la carátula está bacán es lo mismo que la carátula del juego ahí van a enviar unos marcadores de piezas los siete primeros jugadores aquí están los tableros como han escrito los tipos de terreno aquí están de prado de barranco donde están los flores desierto cinco de flores cinco de bosque creo que acá hay un un error no, barranco debería ser este de acá miren, acá hay me he dado cuenta de algo acá dice cinco de barranco pero en verdad son flores este dibujo debería estar acá y este aquí bueno, es una rata y el bosque como el desierto también debería ser al revés el único que está bien es el prado pero bueno, son detalles aquí está más claro prado, barranco, desierto flores y bosque pero las tarjetas están mal escritas miren qué detalle bueno, son ratas que finalmente se entienden o sea, es una lectura y se entiende esto acá están las las especificaciones de las losetas también que acabamos de ver hace un rato y qué más bueno todo está bien descrito bastante detalle aquí está la descripción de cada una de las de las cartas para que sepas cómo funciona y qué beneficios te da durante la partida y nada más ahí se acaba hasta la página 8 y ahí empieza el manual o sea, poquísimas reglas el juego se entiende rápido y aquí está la madera esto va hasta cuatro jugadores entonces aquí debe haber madera para los cuatro jugadores que es amarillo perdón, amarillo naranja, azul color madera y negro esta es la ficha para marcar puntos y las demás son las casitas las casitas son las clásicas casitas de madera por las de las del Cailus y hay harta madera ¿no? harta, harta, harta eso es lo que está más y aquí están los packs donde están las tarjetas esta viene en español, catalán portugués e italiano y aquí alemán y en inglés así que vamos a abrir esta aquí como siempre esto viene sin abrir fácil en efecto así que antes de mano nada más con furia peleándome aquí con ya está y este es el pack que viene en español aquí están justo los primeros en español cada una de las cartas pescadores mineros comerciantes y aquí dice las diferentes habilidades que te permite esta ermitaño noble ciudadanos campesinos pescadores y aquí hasta aquí no me sacan las cartas porque son diez entiendo por cada idioma uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once este pescador este de aquí y se acabó estas son las diez cartas y son las diferentes cartas que se utilizan para el juego y eso es todo el contenido bastante simple la cuna acá viene con con la ilustración del juego está bonito bonito detalle y esos son todos los componentes ya más adelante les voy a estar contando de qué va el juego acá solo hemos visto los componentes acá ha quedado todo acá hemos visto los componentes ya sabes si te gustó el video dale me gusta no olvides suscribirte al canal seguirme en las redes sociales en instagram te muestro lo que siempre estoy jugando lo que estoy haciendo y en otras redes ya te estoy mostrando algunas otras novedades de los juegos de mesa gracias por verme chao